Como lo pudimos ver, actualmente el gobierno de México entrega más de 10 millones y medio de becas, en donde se entregan mil 600 pesos por bimestre a familias de estudiantes de educación básica y media superior y cuatro mil 800 pesos para educación superior en localidades indígenas de alta y muy alta marginación. En educación básica se benefician cinco millones 901 mil estudiantes, en media superior cuatro millones 93 mil becarios y en educación superior 309 mil becarios. En las próximas semanas incorporaremos 400 mil becarios más de educación básica y mil pertenecientes a la Escuela de Salud que abrirá el gobierno de la Ciudad de México. Son más de 10 millones y medio de estudiantes y familias beneficiadas. Otro tema importante que es el que vemos el día de hoy, para que la educación se dé en mejores condiciones, es la infraestructura escolar. El programa La Escuela es Nuestra constituye sólidos esfuerzos de inclusión y equidad para escuelas que muchas veces da pena realmente llamar las escuelas de todas las carencias que tienen de los pisos de tierra, de los techos de carrizo. Y para muchas niñas, niños y jóvenes ir a la escuela también implica hacer largos recorridos lejos de casa. En ocasiones estas escuelas no tienen los servicios, están en muy mal estado. Y todo mundo sabe del compromiso que el presidente tiene con los pueblos indígenas. En cumplimiento a su palabra, los primeros en incorporarse a La Escuela es Nuestra han sido las escuelas ubicadas en las comunidades indígenas de nuestro país. La Escuela es Nuestra.